Hemos aprobado en la Junta de Gobierno local la oferta de empleo público del año 2021, que incluye un total de 39 plazas por tasa de reposición para incorporar a un sociólogo, un periodista, un auxiliar técnico de comunicación audiovisual, 27 auxiliares administrativos y 9 porteros u ordenanzas. La oferta incluye también 79 plazas del proceso de consolidación y estabilización, que se suman a las 100 plazas ya aprobadas con anterioridad. De esta forma, consolidamos 179 plazas de la plantilla del ayuntamiento, reduciendo la temporalidad por debajo del 8% marcado como objetivo. A lo largo de 2022 iremos convocando los procesos selectivos en función de las necesidades de los distintos servicios municipales, siendo una prioridad el refuerzo en áreas especialmente afectadas por las jubilaciones, como las plazas vacantes de técnico general, técnico de administración general, técnicos superiores de distintas especialidades, ingenieros y arquitectos. Además, en 2022 se celebrarán las pruebas para incorporar a 55 policías locales, 25 de ellas por jubilaciones y a otros 25 bomberos, haciendo un gran esfuerzo de promoción del empleo público para mejorar la atención a los ciudadanos. De este modo, cumplimos nuestro compromiso de dar estabilidad a la plantilla municipal, reducir la temporalidad y reforzar los servicios municipales.